En el marco de la conmemoración del 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, Enrique Peña Nieto entregará premios, reconocimientos y ascensos a personal naval y militar. El acto se efectuará en el campo Marte, y el primer mandatario estará acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz. ¿Te puede interesar? ¿Hay plagio en el nuevo logotipo de la CDMX? Esto es lo que se sabe el Ejecutivo Federal entregará insignias con su nuevo grado a integrantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, quienes por su aptitud profesional, desempeño y entrega. Ascienden al grado inmediato. Esta será la última ocasión que se reúna con los elementos de las Fuerzas Armadas, y aprovechará para agradecer el apoyo de la Milicia Nacional. Cabe destacar que también estarán presentes los representantes de los poderes legislativo y judicial.